Hola chicos, hoy vamos a hacer yogures naturales en la Thermomix Yo he utilizado leche desnatada y un yogur natural Vamos a poner la leche desnatada en el vaso de la Thermomix y el yogur Lo podemos hacer con leche entera o con leche desnatada Al final os dejo la receta original de la Thermomix y como lo he puesto yo Porque es lo que yo tenía La verdad que es muy fácil y muy rápido de hacer 6 minutos 50 grados centígrados, velocidad 3 y ya tenemos nuestra preparación para el yogur Yo tengo siempre reservados unos vasitos de yogur de cristal para hacer cualquier postre o lo que sea Así que los vamos a utilizar para rellenar con nuestra preparación de yogur Ya hemos sacado de la Thermomix el vaso, lo removemos un poco y vamos a rellenar los envases Ya sabéis que estos días que estamos de confinamiento pues nos tenemos que apañar un poco con lo que tengamos por casa Con lo cual pues es estupendo que aunque no tengamos todos los ingredientes También lo podemos resolver muy bien con lo que tenemos Antes de que se acabe los yogures reservar uno y podemos hacer esto Yo siempre utilizo leche desnatada con lo cual la receta original va con leche entera Pero bueno, en vez de un litro he puesto 900 mililitros Como no tengo más envases he cogido un vaso Pero podéis utilizar los recipientes que creáis más convenientes para hacer vuestros yogures Bueno, una vez que ya los tenemos vamos a tapar con un fil y un trapo por encima Lo vamos a tener entre 8 y 10 horas Yo lo he dejado toda la noche dentro del horno con el horno apagado Ya que normalmente con el tiempo que nos está haciendo pues tenemos alguna ventana abierta En fin, esto necesita calorcito Así que lo voy a meter dentro del horno y pasada toda la noche Que pueden ser más de 8 o 10 horas Pues ya tenemos nuestros yogures listos para guardar en el frigorífico ¿Cuántos días? Pues la verdad que como no son muchos no va a durar mucho Luego le añadimos azúcar, miel, lo que queráis Pausar y tomar nota de lo que estamos utilizando Bueno, espero que os guste Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima receta ¡Chao!